Señores Impactón, les presento el proyecto que se dio a través del taller Impactón. Es un centro de educación virtual denominado Education for All. Abriría las puertas cibernéticas para que los jóvenes que desean empezar o continuar con la educación básica y con el bachillerato en ciencias y humanidades o el bachillerato técnico profesional solamente ellos necesitarían un equipo, colectividad a internet, un aporte de salud que los guiaría al aula habitual. Además, envían todos los deseos de estudiar para que obtengan requisitos para seguir una carrera universitaria. Los maestros serían egresados de la Universidad Federal Internacional Francisco Morazán quienes tendrían una vasta experiencia en educación. Sus compañeros serían de todos los rincones de honduras que los acompañarían en este proceso. Para conocer acerca de este proyecto educativo en línea, los alumnos nos seguirían en Twitter, Facebook, en Instagram como Educación Online. Ellos se sorprenderían de los paquetes educativos que les presentaríamos, que en teoría el equipo y la colectividad para que tengan acceso a una educación de línea, de calidad.